El día magnífico y grande Muy queridos hermanos y hermanas, hoy día magnífico y grande. Es un día y una fiesta que en algunos países ya se celebró el jueves pasado, pero que acá en Colombia se celebra hoy, es la fiesta de la Ascensión del Señor. Y nos iluminamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, de los versículos 16 a 20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hace algunos días estuve en unas exequias y me llamó la atención lo que se decía. El Padre que estaba presidiendo decía algo que me llamó la atención. Él decía, estamos celebrando ciertamente una ausencia. Sí, ha muerto y se va, pero esta ausencia, desde la perspectiva de la fe, es una nueva presencia. Porque de todas maneras, desde la fe, queda una presencia, que es recuerdo, que es constante ejemplo que nos ha quedado. Pues lo mismo podemos decir de la ascensión de Jesús al cielo. Para muchos es una ausencia, así fue al comienzo. Para los mismos discípulos se fue y por eso hubo decaimiento y por eso hubo como un receso en esa fuerza primaria. Pero pronto se dieron cuenta que era una nueva presencia. Es decir, que el Señor Jesús continuaba entonces, como lo anunciaba, dándonos el Espíritu Santo y nosotros sabiendo que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que Él sigue orientando, guiando a su iglesia. Que Él sigue siendo para nosotros la columna fundamental sobre la cual edificar vida y edificar presente y futuro. Que como dice bellamente la Carta a los Hebreos, en Él existimos y somos. Que en Jesucristo nuestra vida es totalidad. Por eso, Él no se apartó de sus discípulos. Sigue siendo aquel que fue a prepararnos un lugar, el cielo. Por eso la fiesta de la ascensión nos da varias certezas. La primera de ellas es, Jesús sigue vivo y presente. En segundo lugar, nos da certeza del cielo. Ha ido a prepararnos un lugar, certeza de salvación. Y en tercer lugar, es la iglesia que empieza ya a expansionarse. Pudiéramos decir que Jesús deja como un pequeño almácigo, así como una planta comienza con ser pequeñita, pero va creciendo hasta hacerse árbol. Así precisamente es la iglesia. Jesús la deja como esa pequeña semilla que debe ir creciendo y nosotros somos la iglesia que debemos seguir entonces pregonando y dando el Evangelio de Jesús. Por eso, Señor Jesús, Tú estás en todas partes. Tú nos bendices en todo momento, pero nosotros te suplicamos que no nos abandones, que nos fortalezcas con Tu bendición para seguir implementando tu reino en este mundo. Para seguir llevando tu palabra donde hay tanta oscuridad, para seguir llevando tu amor donde hay tantos odios, para seguir llevando la verdad donde hay tantas dudas. nos bendiga el Señor en esta bella fiesta, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.